Belén Esteban no es muy dada a compartir mucho sobre sus aspectos más personales en sus redes sociales. Sin embargo, la de Paracuellos sorprendía a todos con su última story de Instagram. De vez en cuando, la colaboradora de Salva menos acerca a su día a día y a todo lo que la rodea. Belén Esteban no suele hacer demasiado caso a las críticas que reciben en redes. Así que ha cogido confianza y ha publicado una instantánea de un miembro de la familia muy especial para ella y que pocos esperaban. Por todos es sabido que Belén Esteban es una gran apasionada de los animales y, desde hace seis años, hay una cosita que alegra los días de la princesa del pueblo. Nos referimos a Noa, la perrita de la colaboradora que fue un regalo de sus amigos Raúl Prieto y Joaquín Torres. En reiteradas ocasiones, Belén ha compartido instantáneas de Noa en su cuenta de Instagram, y es que está claro que este bichón maltés llena de felicidad a toda la familia. Esta vez, volvía a enseñar una instantánea de ella a través de su cuenta de Instagram. En una story pudimos ver cómo está la pequeña Noa, esta iba acompañada de una emotiva canción, y se podía leer mi Noa. Tan solo hay que echar un vistazo por el feed del Instagram de Belén Esteban para comprobar que a la colaboradora se le cae la baba con Noa. Fue el pasado mes de octubre cuando Belén publicaba un entrañable momento de Noa con una vela y un seis. La Esteban es una gran defensora de los animales, y no nos cabe la menor de las dudas de lo feliz que le hace su mascota. Estamos seguros de que siempre está muy pendiente de que no le falte de nada a Noa. Estos últimos días, la de Paracuellos ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, y no solo por la publicación de su perrita. Belén Esteban sorprendía a todos con una story en Instagram dirigida a su hija Andrea. La colaboradora de Sálvame siempre intenta proteger al máximo la intimidad de su hija, pero esta vez el orgullo de madre se apoderó de ella. Belén no podía esconder el amor, y admiración que siente por su hija, y por todo lo que está logrando en su carrera en Los Ángeles. De esta forma, Belén le dedicaba unas bonitas palabras de cariño y admiración. «Quiero que sepas que mi corazón se siente muy orgulloso de ti», comenzaba diciendo Belén. La televisiva emocionaba a todos con sus palabras, donde revelaba que amarte me da fuerza para seguir adelante. Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han sorprendido mucho a todos. Pero está claro que, una vez que te invade el orgullo de madre, solo puedes dejarte llevar. Belén está viviendo uno de los mejores momentos posibles. En cuanto a lo profesional no le puede ir mejor. Belén Esteban está más que asentada en su programa. Este mismo año cumplía 25 años dentro del mundo de la farándula. Y, por otro lado, en el lado personal, la vida le sonríe con su pareja a su lado, su hija y su gente.